¡Suscríbete! ¡No os me escuchará! Lo siento, Ibrahim, pero no puedo hacer nada. ¡No me den la espalda, por favor! El señor Zinar y el señor Firuz le esperan. ¿Dónde están? Arriba en la terraza. Señor, por favor. Ahí sí. Señor, por favor, tenga piedad de mí, señor Boran. ¿Cuál es el problema de ese hombre? No lo sé, no le conozco. ¡Por favor! Llévalo adentro, lo averiguaremos. ¡Pábalo en la puerta! Pero, señora... ¡Ay, sí! ¡Por favor! Muy bien, señora. Aziz, Haidar, abrid la puerta. Venga, por favor. Dígame cuál es el problema. Mi señora, Dios la bendiga. Vamos a la cocina. Ahí sí, ¿puedes preparar un poco de té? Por supuesto, señora. Siéntese aquí. Dígame, ¿cuál es su problema con Boran? ¿Usted conoce al mejor amigo del señor, Abai? Sí, le conozco. Abai tiene una hermana, Golson. Estoy enamorado de ella desde hace tres años. Y cada día y cada noche los paso pensando en ella. Y como usted puede ver, la amo, mi señora. Y no puedo vivir sin ella. ¿Ella sabe que usted la quiere? Por supuesto. He llamado a su puerta miles de veces. Pero su hermano Abai no me permite pedir su mano. Siempre que voy a hacerlo, me cierra la puerta. ¿Y eso por qué? Creo que es porque soy musulmán. Pero la verdad, que ella sea cristiana no es importante para mí. Mi madre dice que su religión y costumbres son diferentes. Pero yo la amo con toda mi alma. ¿Y qué espera de Boran? Me gustaría que viniera conmigo para pedir la mano de Golson. Pero él no aprueba el compromiso. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Ibrahim. Muy bien, Ibrahim. Le prometo que hablaré con Boran e iré yo misma a hablar con Golson. ¿Es en serio, mi señora? Gracias. No se preocupe, está bien. Gracias, mi señora. Le deseo que Dios la acompañe hoy y siempre. Gracias, mi señora.